Hola a todos, soy Ruelo y estoy aquí para darles una noticia muy mala si es que no la sabían ya. Hoy, 17 de febrero del 2016, nos ha abandonado a una de las personalidades más grandes del mundo del doblaje, el gran y único Jesús Barrero. Jesús Barrero ha sido uno de los personajes más icónicos en el doblaje de series clásicas animadas de los 80. Él fue nada más y nada menos que grandes personajes como Seiya, Koji Kabuto o Rick Hunter. Algunos de sus personajes que también se volvieron clásicos a futuro fueron, por ejemplo, el emperador Cus con las locuras del emperador o su grandiosa interpretación de Peter Griffin durante la temporada 3 de Padre de Familia. Sin duda, durante los 90, en los redoblajes de Star Wars, otro de sus grandes personajes llegó a ser Luke Skywalker. En anime, aparte de Seiya, de Saint Seiya, ha llegado a interpretar a otros personajes clásicos como Yamcha y Poole en Dragon Ball o más recientemente Deidara en Naruto Shippuden y Gintoki en Jintama. Desde 2015 se estaban escuchando los rumores de que probablemente no doble a Seiya para el juego Alma de Soldados de PlayStation 4. Sin embargo, a la final terminó interpretándolo, pero nos enteramos de que tenía problemas de salud. Esos problemas de salud resultaba ser un cáncer diagnosticado en esa época que fue la razón de su fallecimiento el día de hoy. Jesús Barrero logró despedirse por todo lo alto, retomando a algunos de sus personajes más icónicos como Saint Seiya en la película, el videojuego y a Luke Skywalker en Star Wars El Despertar de la Fuerza. Hoy se ha apagado una de las voces más importantes del doblaje latinoamericano. Jesús Barrero, hasta siempre.